Este documental recoge los testimonios de expertos en agua, energía, vivienda, seguridad alimentaria, calentamiento global, transportación, conservación y educación para analizar la realidad de lo que vivimos día a día en Puerto Rico. Actualmente, si nos vamos al 2018, podríamos decir que aproximadamente entre un 60 a un 70% de la costa sufre algún tipo de problema de erosión. Estamos salvando el último meandro que le queda al río de ser un río maltratado. El río Piedra subsiste, tiene resiliencia y hay mucha vida silvestre. Poco a poco ha ido entrando una nueva población a esta área. Por un lado, tenemos una población que llega para especular, pero también hay una población joven que está llegando a estos lugares y hay un efecto de desplazamiento de las poblaciones que estuvieron aquí toda la vida y que ahora, por razones económicas, ya no pueden permanecer. Esta necesidad de la circulación del automóvil hace que la gente se vaya regando más. Ha sido un problema de mala planificación del territorio y de la transportación simultáneamente y son dos caras de la misma moneda. La ley 22 pues le da beneficios tributarios a personas que vienen del exterior con dinero y establecen residencia aquí. Son parte del llamado jet set, están más juntados en un avión que de residentes en Puerto Rico. Nos dimos a la tarea de rescatar terrenos adicionales y por eso logramos que aumentaran los terrenos agrícolas bajo el inventario de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, llegando a sobre 85.000 cuerdas protegidas bajo la Autoridad de Tierra. El rezago educativo es el mejor secreto para la falta de democracia, para la falta de transparencia, para la marginalidad, para la pobreza. Y recordemos que vivimos en un país de mucha desigualdad y de mucha pobreza todavía. Yo creo que equidad es lo más que hace falta en el país. Somos islas. ¿Qué tenemos? Tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento. No tenemos petróleo, no tenemos gas. Blasón es sentido común.